¡Un lobo! ¡Tun, tun! ¿Qué es? ¡Una bruja! ¡Se van a tolar acá! A ver... ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¿Qué es? ¡Un tigre! ¡Ay, divina! ¡Tun, tun! ¿Quiere? ¡Sí! ¡Tun, tun! ¡Apura acá, apura acá! ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Ahí, miren! ¡Un cocodrilo! ¡Se les aplastó la casa! ¡Se cae en la casa! ¡Se les aplastó la casa! ¡Se les tapó la casa! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 ¡Que se cae en la casa! ¡Ayúdenme! ¡Tun, tun! ¡Lleve! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Lleve! ¡Un monstruo! ¡Ayúdenme! ¡Se les cayó otra vez la casa! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ya! ¡Tun, tun, tun! ¿Quién es? ¡Tun, tun, tun! ¿Quién es? ¡El monstruo! ¡Ahhh! ¡Ay, sí! ¡Calleron todas! ¡Se aplastó la casa! ¡Se aplastó la casa! ¡Se soquearon con el perro! ¡Terremoto! ¡Mire la casa! ¡Se cayó la casa! ¡Se cayó la casa!